Ahora si hermano, cuando tu quieras hermano, rapsta ya sabes lo que te voy a pedir, lo puedes ir haciendo antes que te dos pides Mano arriba, mano arriba, mano arriba, no te peles, no te peles, no te peles, y se lo damos en 3, 2, 1 Lo siento yo, soy el que le gana la disputa, mano arriba verá como él te lo ejecuta, espero que no te quejes hijo de puta, batalla y ponle huevos, tal cual como te gusta De la fuerza como lo hace el pana, manos arriba es como la batalla, no se pide, se gana, la diferencia punto FMS, recuerda que se pide, hace lo que se merece Los aplaudos y la batalla se ganan, no vas a ganarlo hoy, inténtalo mañana, tú eres Ian, en esta batalla, aunque uses tacones no me vas a dar la talla Y a ustedes idiotas que lo hacen muy mal, solamente me queda con el nombre jugar, tú eres de BR de verdad, mejor deberías de ver tus deberes de verdad Yo eres de Trujillo, ven aquí malparido, ahí en tu provincia te tienen como engreído, dicen es limeño, no es tan reconocido, en Lima batalla igual, no tiro a mis amigos De Trujillo, de los mejores raperos, pero dijeron que no hasta que me conocieron Entienden de forma sencilla, nobles detalles, soy de alto técnico por mi buen plantilla Yo no soy limeño amigo, porque se llevaron a Black Knight, no pudieron conmigo, tenemos deberes de verdad, hay deberes y derechos, hay que respetar ¿Qué crees que Trujillo tu barrio te respalda? Solo porque estás robando en cada cuadra, acá los rateros no hacen falta, ganas votos con una pistola poniendo en sus espaldas Yo te voy a disparar, cada cara, a ti yo te voy a robar, te llamas Jair, se siente fenomenal, el único bueno se hizo, un centro comercial Un centro comercial, pero este rapea, y te gano en la plaza pa' que todos lo vean, si yo vengo dentro del free, esto es COVID, entonces un metro de ti ¿Sabes por qué el día de hoy yo soy? Tú no eres útil y aunque tú vivas en Tailoy, yo me encro con pistolas y veretas, imagínate hoy que traje una metralleta Una metralleta, pero no es un doble tempo, no seas tan careta, yo no esperaba que me lances metralleta, esperaba que seas coherente con rimas completas Dale de disparos, ¿y quién te disparó? Habla de armas cuando de armas no hablo, pero lo dice porque está su organizador, pasa de rota haciendo Glock Glock A ver, ¿dice qué? C. Pietro Vereta, pero al delincuente en el barrio no lo respetan, no creen sus improvisaciones, el chivoloquetea de arma y no se amarra a sus cordones Con un Glock Glock se decide, no hables de Glock Glock, el con un arma vive, ay, pa' que lo vean en esta sede, ¿qué sucede con P09? ¡No seas idiota! Hacer un Glock Glock no seas tan marmota, por algo eres tan idiota que de tanto chupar metralletas tienes pólvora en la boca ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Yara, yara, yara, yara! Picante batalla, hermano, la primera ronda aquí en la final nacional Rap Style